Pablo Húbera pasó, ayer mismo muy temprano Carlos Reina lo encontró, ayer en el comisariato, pero como sucedió, si ayer en la madrugada... ¡Presente, presente, presente! Ganamos, ganamos, el pueblo ganó. Ganamos, ganamos, ganamos. Para realizar cirugías laparoscópicas, ultrasonido, rayos X, electromiografía, endoscopía, colonoscopía, electrocardiogramas, entre otros. Si yo ganamos, hay que celebrar. Se le agradece al gobierno, a nuestra compañera Rosario Murillo, al presidente Daniel Ortega, porque en verdad se preocupan mucho por la salud y el bienestar de todas las personas, de todo el pueblo. Eso es algo meritorio de agradecimiento. A mi me parece muy bien, porque verdad es algo que mejora para los asegurados, para los niños y adultos. Muy agradecer, sentirlo feliz porque estamos en mejores condiciones. Está muy buenísima la atención. Hoy estamos inaugurando oficialmente este proyecto de amor, este proyecto de vida, gracias a esa buena gestión del comandante Daniel y la compañera Rosario, que siempre piensan, que siempre están pendientes de la salud de nuestro pueblo, de la salud de la familia, de la salud de la comunidad, para que este sea un pueblo que supera retos, que produce, que vive en paz, en alegría, en armonía, por el bienestar de toda la población. La salud es vital, es vital para el desarrollo de cualquier pueblo del mundo. Y más en Nicaragua que la salud es gratis y este hospital es bellísimo y esto es importantísimo para el desarrollo de estos municipios, de estos departamentos. Y esto gracias pues a la visión increíble que tienen el comandante Daniel y la compañera Rosario. Bueno, me ha parecido muy bien, bien atendida, todo bien lindo, bien espacioso. Al momento del parto de niños los doctores se pusieron bien a la horta, igual las enfermeras, todo fue rápido. ¿Y para qué? Darlo de gracias a Dios que nació bien sano a mi niño. Este es un gran beneficio para todo el pueblo. Gracias a nuestro comandante Daniel Ortega, a nuestra compañera Rosario Murillo, por este lindo hospital que hizo, ¿verdad? Para todos los niños de Juigalpa y departamento en general. Ganamos, 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 el pueblo ganó.